Ven a mi brazo, prenda querida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Ay, si algún día el destino te ausenta De mi cariño en mi corazón Paciencia y tiempo me sobran Para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el ama se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Y sin tu amor no puedo vivir Solo que el ama se seque Solo que el ama se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer El carro de la banda de asesinos Era un carro de lujo azul marino Era un carro de lujo azul marino Talla vidrios oscuros ese carro Y en el cinco asesinos de Chicago Aquí brillaron al don de California Gran jefe de la mafia y cosa nuestra Contrario de la mafia de Sonora De Durango y también de Sinaloa Por ahí dicen que el champón traficante Y espiamos en la gran mafia de Oriente Por eso la familia en ellos muertes Y en China los dentón lloran su suerte Y fue en la calle 13 de Los Ángeles En donde sucediera que el percance Sonaron tres pistolas de la muerte Y dos rifles también de largo alcance Ella tenía un problema con la mafia El oro que hasta la vida le costara La orden de su muerte fue girada En calle de la mitad se ha cortado Por ahí dicen las voces de la gente Que el chino había venido del oriente Para formar su empeño en el oeste Pero no fue posible con su muerte Yo lo vi, rianja al azor Cabal, cabal, cabal con la muerte Y va a vengar su familia En verdad un beso y suerte En verdad que hay gente amada Mis ojos no presenciaron Mis ojos no presenciaron Por no poder apresarlo La familia le mataron Un chamaco de dos años Quiso salir a mis ojos no presenciaron Y acribillaron a tiros Como si fuera un maleante Cuando llegó a Cartagena Le dice así al comandante Mi nombre es Román y diente Supe que ayer fue a buscarme ¡Ah! ¡Ah! Música Más de señor Irián ¿En qué podemos servir? Usted ya no sirve a nadie Porque ahorita va a morirse Le dio dieciocho balazos Así le quito la vida También mató a tres agentes Al pasar por Barranquilla Román era un hombre noble Agricultor de los buenos Pero le rentó las tierras A unos hombres extranjeros Música Y a Román también murió Su pistola enmudeció Pero murió muy contento Y su familia vendó Música 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 ¡Suscríbete!